. Vamos a buscar defender el título y eso es importante para el equipo. ¿Qué te pareció el arranque en la fecha? Bien, creo que el equipo va bien, creo que nos estamos adaptando a los que acabamos de llegar a la idea de Diego y a nuestros compañeros. Si no es por la lesión de Óscar, ¿serías el único que cambió la alineación en comparación del torneo pasado? ¿Qué sientes en estos momentos? Sí, porque es difícil a veces cambiar una alineación cuando quedan campeones, es difícil llegar a su equipo, pero yo estoy tratando de adaptar lo más rápido posible para ganarme un lugar en el once. ¿Cómo lo ves? ¿Es complicado el sábado? Sí, es complicado, vienen ellos de una derrota, van a querer ganar en casa, pero nosotros iba a proponer los partidos como de local, de visitante, vamos a proponer ofensivamente y a tratar de sacar los tres puntos. ¿Cómo te ha sentido en Pachuca? Bien, muy contento, esta es mi tercera semana, contento de estar aquí, la afición muy cálida, muy para el partido del sábado, estaba muy contento de jugar ahí en el Sede Hidalgo y contento de llegar a un equipo como Pachuca, es un gran equipo, trabajan muy bien, una gran institución y es un equipo muy ofensivo que me gusta a mí mucho eso. ¿En la lateral le estás a gusto o te gustaría cambiar, abrir otra posición también? No, me gusta mucho el lateral, es una posición que quiero dominar, me juegan lo defensivo para ser más completo y me gusta jugar ahí. Gracias. Gracias.